Bueno mira, normalmente en el modelo L5190 el error que marca es el tapón de la impresora necesita repararse, ese es problema de almohadillas, normalmente está parpadeando aquí, ok, bueno de ahí, lo primero que hay que hacer es tener la máquina encendida y conectada con el puerto USB a la computadora. La segunda precaución que hay que tomar es deshabilitar el antivirus, porque si no el antivirus lo que va a hacer es borrar el archivo, y aquí tengo, este es el archivo, entonces lo voy a copiar a la máquina, lo voy a copiar aquí, y lo voy a ejecutar. Ok, de estos archivos el que hay que ejecutar es el ADJ PROC, entonces lo tenemos que ejecutar como administrador, entonces es clic derecho y ejecutar como administrador. Bueno, antes de hacerlo necesito revisar que ya esté la impresora detectada, entonces voy a entrar al panel de control, aquí en el panel de control hay una sección que se llama dispositivos e impresoras, dispositivos e impresoras, aquí está dispositivos e impresoras, y aquí ya me detecta la impresora, ok, entonces eso quiere decir que la máquina ya la reconoció. Es muy importante hacer esto porque este programa nada más funciona una vez, entonces aquí me pregunta que si sí, y lo voy a ejecutar. Ahí está ejecutándose el programa, y el archivo que me va a permitir activar este programa se llama Keygen, que lo incluye, también lo voy a ejecutar como administrador. Ya tengo los dos archivos ejecutados, ok. Bueno, este ID, este ID lo voy a copiar y lo voy a pegar en el activador, lo voy a copiar en esta sección aquí donde dice License ID, le voy a dar pegar y le voy a dar New Key al botoncito New Key. De ahí voy a copiar la llave y aquí le voy a decir ya al programa que le voy a meter la llave, nada más es copiar un archivo al activador, te genera la llave, la colocas y le damos OK. Sale con eso, ya está funcionando el programa. El programa Epson AdFoodsmen Program ya está funcionando. De ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que darle Select. Y voy a seleccionar el modelo L3110. En las instrucciones dice que modelo es compatible, entonces lo vamos a checar. Aquí dice que la 3110 es la L5190, entonces ese es el modelo que yo voy a elegir aquí. 3110, y después tengo que seleccionar ya el cable USB, en este caso uno, ahí está conectada la impresora, entonces la voy a seleccionar y le voy a dar OK. Después de eso regresamos, aquí ya nos indica que voy a hacer a qué máquina, entonces le voy a dar en Particular AdFoodsmen Mode. Y lo que voy a hacer es modificar esta parte, Wasp Impact Counter, que esta es la parte que yo voy a... Entonces le doy doble clic, voy a seleccionar las dos casillas de verificación y le voy a dar Inicialicé. Eso es lo que voy a hacer, aquí me dice que si... Cuando tú presiones el botón, que si quieres inicializar el contador, entonces le voy a dar Aceptar. Ya hizo el proceso, se tarda menos de dos segundos. Dice por favor apaga la impresora, entonces vamos a regresar a la impresora. La voy a apagar aquí. Y apagar, le voy a dar OK, sí. Aquí ya dice apagando la máquina. ¿Sale? Y aquí, hasta que se apaga la impresora, yo le doy aquí Aceptar. Y me dice que ya fue inicializado y se acabó todo el show. Cerramos el programa y se acabó. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que proceder a prender la máquina. Anteriormente, cuando prendía, inmediatamente marcaba el error. Entonces en este caso ya no tiene por qué marcar el error. ¿Ya? Aquí ya aparece su menú principal y dice copiar. Ya están activadas las funciones. ¿Ok? Bueno, pues ese es el procedimiento que se sigue para el reseteo de varias impresoras. Entre ellas la L3110, L3150. L3190. El programa lo tengo. Obviamente está en la red. Si hay alguien que lo necesite, pues lógicamente lo puede pedir por correo electrónico. O mi número de WhatsApp y se los puedo proporcionar. Les dejo mi número de WhatsApp. Es el 238-4015-816. Ahí pueden solicitar el programa. Pues un saludo y síganse suscribiendo al canal. Un saludo. Síganse suscribiendo al canal. Comenten si les está sirviendo esta información. Un saludo.